El caso del senador caldense Mario Alberto Castaño Pérez, quien fue sentenciado a 191 meses de prisión, lo que corresponde a 15 años, debido a que se comprobó su responsabilidad en uno de los escándalos de corrupción más grandes de Colombia, sigue teniendo avances en el proceso de investigación. La condena de Castaño Pérez incluyó delitos como concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, estafa agravada y concusión, teniendo en cuenta que se determinó que exigía coimas a cambio de entregar contratos millonarios y convenios por prestación de servicios en distintas entidades del Estado, incluyendo ministerios. De este caso, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción presentó ante un juez de control de garantías a dos contratistas, a quienes les imputó los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos, según lo revelado por la Fiscalía. Recordemos que, según lo que reconoció el político oriundo del municipio de Pácora, al oriente de Caldas, participó en una estructura criminal que actuaba en complicidad con algunos alcaldes, funcionarios públicos y particulares. A través de estos mecanismos, Castaño se apropió de millones en recursos de la Administración Pública, los cuales provienen del patrimonio del Estado.